Y mordimos el polvo de la derrota descendiendo, pero nos levantamos. Porque somos el semillero del mundo y volvimos a la paternal. Porque somos hinchas del bicho. Me gusta más argentinos. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Hoy estamos, no es que estamos apurados, ya vamos a hablar de la cuarentena y todo lo demás. Pero bueno, hoy tenemos uno de los protagonistas de ese 16 de mayo del año 2010. Que nos atiende muy gentilmente y tiene algunos compromisos. Por eso el apuro para poder charlar con él un ratito, más allá de que después va a tener que seguir contando este 16 de mayo del 2016. Hola, Nasa, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, ¿te parece? Los saludamos, ya arrancamos y después hacemos todos los parroquiales. Dale que va, Nasa Nazareno, le damos la bienvenida y los saludamos al señor José Luis Calderón. Caldera, querido, ¿cómo te va? Pablo Fernández, Nazareno, Rechini, te saludan. ¿Cómo andás, viejo? Bien, ahí me dice... ¿Vos lo escuchás, Nazareno, o no? Se te complica. ¿No se escucha? ¿No? ¿No lo escuchás? No. Esperemos. Nasa, retomamos... José Luis, esto es radio en vivo, así que nada. Sí, sí, tranquilo. Ahora lo escuchás un poquito, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora te escucha bien Nazareno desde su casa. Yo acá presente en la mía para hacer un programa de Argentina Juniors. Bien, Caldera, nada, te convocamos, más que nada para que nos cuentes, ¿no? Bueno, más allá del 16 de mayo del año 2010, el inicio de todo esto, te habías retirado, habías salido de un estudiante medio convulsionado, te había visto jugar la Copa Intercontinental con el Barcelona, no te llevaron, me voy, a los seis meses terminás jugando en Argentinos, a los seis meses terminás saliendo campeón, una locura. Sí, no, es... a los 20 días fue. Claro. Cuando dan la lista era ya casi principio de diciembre, fin de noviembre, y para la fiesta, fue un día 24, 25, me llama, recibo el llamado de Claudio Bummi, y bueno, invitando a la fiesta, cuando me... si quería... que me... que me merecía retirar dentro de una cancha. Y la verdad que, bueno, es el llamado de Claudio que... siempre a mí me... estuve la... estuve la... estaba la posibilidad de poder ir a... a Colo-Colo cuando el de ahí... tiempo y... siempre por una cosa y otra no me... nunca... nunca aceptaban los tiempos, por contrato, por contrato, y no dejaban salir. Claro. Qué... que... más allá de esto que me contás de Colo-Colo, ¿te unía algo en particular con el Vichy Boric? ¿Alguna charla? ¿Habías hablado alguna vez con él? ¿Por qué crees que él te convoca? ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Oye, yo creo... no... no había tenido la suerte de hablar de... con él nunca, pero uno viendo jugar sus equipos, como él jugaba... y en el fútbol... por ahí no te cruzas nunca con... con un jugador, o con un ex-jugador, o con un ex-técnico, o con un técnico, y cuando te juntás, ahí hablás, se pareciera que hablás de... que lo conocés de toda la vida. Pero bueno, me... me gustó... su... su... su palabra... me dije, mira, si me dejás pensarlo... digo, yo quiero saber, quiero ir y estar bien, más allá de la exigencia que uno... que yo le pongo a esto, con el profe en su momento con el que yo entrenaba, que seguía entrenando, y él me dice que... José, vos estás sobre entrenado, lo que te falta es el ritmo de competencia de partido, me dice. Hace dos, tres meses que no estás jugando, pero... eso hizo que... pensar, me hizo cambiar opinión, y... y bueno, y me gustó el desafío, ¿no? Nasa, te escucha... José Luis. Dale, agradecerte, José Luis, el contacto. A ver, es conocida la historia de que le dijiste a Auche, quedate que vamos a ser campeones. Mi pregunta es, ¿por qué sentiste que ese equipo, seis meses antes de que pudiese pasar, incluso antes de la competencia oficial, vos ya sentías que ese equipo estaba para pelear y ganar un campeonato? Bueno, fue lo primero que me salió cuando yo entro, llevo a Temuco, que los chicos estaban cenando, saludo a la mesa de Claudio, justo viajamos con Luis Ojeda, que él venía de Unión, y viajamos juntos, y cuando llegué ahí, que fui saludando uno por uno, cuando lo saludo a Auche, lo primero que me salió, digo, quedate que vamos a salir campeón. Y quedó. Pero aparte, había algo... no me preguntés qué, ni cómo, había algo que vos sentís cosas raras, una sensación extraña. Y bueno, y yo... después a medida que empezamos a entrenar a ir a la pretemporada, nos empezamos a mover, y veía la clase de jugadores que había, Fede Domínguez, Pavlov, y había una mezcla de dos o tres grandes con chicos jóvenes que ya tenían partidos, ya tenían roces. Y eso hacía de que era un equipo de hombre, ¿no? Hizo la tranquilidad que se transmite Claudio con el chino, el profe, el cuerpo técnico, la buena relación que se... buen grupo que se armó, la buena generación entre el cuerpo técnico, dirigente, la gente, vos va viendo, conoces el club. Y bueno, llegábamos al entrenamiento con una alegría inmensa, que no nos queríamos ir. Y del... en qué momento, más allá de... obviamente que uno es campeón cuando las matemáticas así lo marcan, ¿no? Fueron campeones en la última fecha, puede ganarle a Huracán, más allá de que la victoria con el Independiente dio la sensación de que fue un mini campeonato dentro del mismo. Pero internamente el plantel se dio cuenta en algún momento que podía ser campeón, a partir de la sexta fecha no pierde más, por ejemplo. Pero ¿en qué momento vos sentís que dentro del campeonato decís, che, esto va en serio, en cualquier momento damos el zarpazo y lo ganamos esto? Sí, cuando empezás a tener una serie de partidos que vos ganás, y te vas pensando, y le tomás el gustito cuando ganás, más que teníamos un técnico que nos mandaba a jugar. Jugar igual a cualquier cancha. Nosotros perdíamos cuando San Lorenzo una serie y el equipo seguía jugando de la misma manera, iba de frente, se termina ganando, vas a jugar a River, le ganás de distante. Convoca, bueno, si bien fue la primera fecha, lo empatás sobre la hora, pero lo fuiste a buscar. Empatás en Tucumán. Y a medida que van pasando los partidos, como que te vas, no te digo que estás pensando en salir campeón, pero bueno, ya te gustó, y a medida que ves que vas subiendo, vas trepando en la tabla, todo puede ser, ¿no? Y te voy a decir que es un partido muy particular, cancha de Quilmes, que ganamos a estudiantes con un gol tuyo, sensaciones de ese partido, qué recuerdos tenés, porque ya habías sido jodido, ¿no? Cuatro meses atrás, estabas viendo a ver si jugabas la final de la Copa del Mundo, veinte días te dejan afuera, terminás jugando con argentinos, y lo tenés que enfrentar a la cancha de Quilmes. Sí, sobre todo ahí lo que pasa es que vos te das cuenta de que vos podés, y por ahí uno puede decir, bueno, sí, a través de ese partido, porque fue el punto, el punto de partida. Tras ganar ese partido, después vino la catarata de triunfo seguido. Me encuentro un rival duro que peleaba, en ese momento por ahí no peleábamos, y después terminás hasta el final, el estudiante ganaba, no perdías, ganabas sobre el final, y nosotros estábamos ahí, seguíamos sumando, y cuando vos terminás el partido, preguntás cómo salió el estudiante, cómo salió el independiente, qué tenía aprendido, te vas encaminando a lo que viene. Interiormente ya lo sentís, y lo empezás a palpar de qué puede ser, ¿no? Y vos decís, empieza la catarata de triunfos, camina, el equipo camina, gana, 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 llega el partido contra el independiente, empieza ganando, y de repente va 3 a 1 abajo. En ese momento era como, uy, nos mirá como nos mancamos 5 metros del disco, o en el medio del partido fue, vamos para adelante, porque esto en algún momento lo podemos dar vuelta. ¿Sentías la confianza interna del plantel intacta pese al 3 a 1? El equipo estaba con mucha confianza. Nosotros, casualmente ayer, estaba mirando un resumen también que me había, que había visto, y que bueno, que habían dado, estaban dando en la tele, en el 3 a 1 el equipo no se desordenó, en el momento, como para decirte, bueno, vamos todo para adelante. Ordenamos si querés, pero a través de los cambios de Claudio, que nos hizo que vayamos para adelante. Canuto pasó a jugar de 10, Sabia se fue a jugar otra vez de 9, o sea que entró Paolovi, el único que traban era Ortiz y el pelado, y Pichi y Marciera traban. Después el equipo dentro de lo desordenado estaba ordenado, independiente la sacaba y no podía salir de su campo. Logo, sí, logo, logo. De hecho, es buenísimo. Argentinos hace el 3 a 2, agarra la pelota lógicamente a sacar del medio. Pero hace el 3 a 3, y en vez de ponerse a festejar, fue como, no, dale, lo tenemos ahora. Agarraron la pelota y la llevaron de nuevo al al medio campo. Borges decía que él ahí notó como que este equipo es salvaje, porque del 3-1 al 3-3 ya era un logro, pero así todos ustedes no se conformaban. No, tal cual, porque de verdad, en el 3-3 nosotros empatamos a los 44-30 más o menos. Claro, claro. A los 44-30. Nosotros podíamos tranquilamente en el 3-3, también el empate nos servía, entre comillas, pero no sabíamos cómo iba estudiante. Después, en el resumen ese que yo veo ayer, yo creo que en el 3-3, 44-30, que Independiente va a sacar, estudiante termina. Estudiante había arrancado dos minutos antes que nosotros. Y estudiante terminó. Y ahí dan cuatro minutos, y nosotros seguimos buscando igual. ¿Y qué otro partido fue así épico? Algunos chicos con los que charlas y con los que hablas, te cuentan el de Central, que también lo dieron vuelta. ¿Qué otro partido vos sentís que fue así épico de, nada, vamos muchachos que lo podemos, vamos que podemos, más allá del de San Lorenzo? Digo, ¿qué partido, a tu entender, considerás que también fue así tan épico como el de Independiente? Y otro partido fue contra Lerobus. A mí, porque después vino el recé, vino el verano, perdíamos Solero, Solero, sí, perdíamos 2-0, con la Luz que juega entre semana y juega por la Copa, y juega con algunos titulares y algunos suplentes, mezclados con chicos. Y a los diez minutos, doce minutos, perdíamos dos a cero. Entonces, yo siempre lo cuento, digo, cuando a los veinte minutos se para, el partido para tomar agua, bueno, yo empezamos a caminar para el banco, y lo veo que sale el clavio, y agacho la cabeza y digo, no, las cosas que no va a decir, las cosas que no va a decir, me decía, yo no lo quería ni mirar, y llegamos, nos juntamos, muchachos, el primero que levanta la mano y encana a su compañero, conmigo no juega más, vayan y juegan al fútbol, se tienen que divertir. Entonces vos decís, un líder, ¿me entendés? Descomprimir la situación que tenía que descomprimir, los conceptos, la idea clara que él tenía y convencido de su funcionamiento, seguir creyendo en los jugadores más allá de un resultado, que no lo cambiaba un resultado. Y la idea estaba clara. Entonces yo digo, también este partido es uno de los partidos que te va marcando diciendo, bueno, este también, saliendo 2-0, de visitante, y que salga a los veinte minutos y diga, muchachos, vayan y jueguen, se tienen que divertir entre la cancha. Y el equipo terminó 6-3, ¿no? Sí, 6-3, sí, partidazo, partidazo, partidazo. ¿Quién era el más rompebolas en ese plantel? Desde cuerpo técnico, porque el profe Torre también, el hermancito, era bravo, era bastante bravo, el otro Chelo también, el profe también era bastante bravo. Digo, dentro de los compañeros, era el más bravo, el más cómico, el que mejor te llevabas dentro de ese plantel. Y yo me llevaba bien con todo, lo que pasa es que yo era el más viejo ahí. Era el más viejo, yo tenía a meses de cumplir, 2-3 meses de cumplir 40, y lo tenía Luis Ojeda que concentraba conmigo, y a las diez menos nueve y media, a diez de la noche, decía, bueno, mañana, chau, le voy a dar el control y le voy a dormir. Choco Sosa, que tenía 18 años, 19 también, y lo volvía loco, venía a entrenar a cargar a los míos, correa a los míos, no, mi hija me jode, vos correa a los míos, hoy me vas a odiar, mañana me lo vas a agradecer. Y bueno, no, no, la verdad que un grupo muy divertido, Orti, un grupo muy alegre, pero trabajábamos con una alegría, con un convencimiento y con una distracción a la hora de entrenar, dábamos como unos animales. Y acá lo importante es que después el que tenía una roja o que no jugaba por cinco amarillas y entraba y seguíamos jugando todo igual y no se sentía ninguna ausencia, y los que estaban afuera apoyaban como los mejores. Entonces eso hace que también el grupo se viva, porque todos éramos importantes. El chico que tenía 39 años hasta que estaba Luca Rodríguez, todos los chicos que estaban en ese momento eran importantísimos porque sumaban como loco, ¿no? Seguro. ¿Cómo maneja un plantel, después te vuelvo a llevar al partido contra Independiente o a las últimas fechas, el tema de la ansiedad y salir al próximo partido diciendo, bueno, son 90 minutos, lo podemos ganar en el minuto uno o en el 90, lo importante es que lo ganemos. Porque vos mencionas Lanús, la remontada Bárbara, San Lorenzo también, Central, le ganaron, de los cinco grandes le ganaron a cuatro y dos, tres en condición de visitante. ¿Cómo manejaban la ansiedad de un partido al otro, sobre todo después de Independiente para con Huracán, que era como la frutilla del postre? Sí, lo que pasa es que ahí nosotros lo que hicimos es, porque fuimos a entrenar el martes y nos encontramos con que la buta estaba llena de periodistas. Entonces hicimos una charla entre nosotros donde dijimos, muchachos, nosotros tenemos que seguir de la misma manera, dependemos de nosotros. Si estábamos segundo, dependíamos de otro equipo, de otro resultado. Hoy dependemos de nosotros. Empezamos a entrenar de la mejor manera, seguíamos igual. A todo eso el profe, un fenómeno como manejó las cargas, porque por ahí otro técnico en otras situaciones y dice, bueno, no, vamos a meterlo un poco más porque el domingo jugamos la final. Entonces por ahí lo que hizo el profe fue bajar un poquito las cargas, porque uno siempre... El problema está si vos te pasás de la revolución del entrenamiento, porque después no podés volver. Si cuando vos querés ir a buscarte, te vas a fallar. Entonces el menos por ahí es, lo mejor es quedarte un poco con... Relajar un poco porque después tenés para dar más si querés. Y la verdad que lo manejaron las cargas muy bien, nosotros estábamos muy tranquilos, seguimos haciéndolo en los mismos entrenamientos, seguíamos viviéndolo de la misma manera, sin perder la alegría, no había presión, al revés, había felicidad, alegría. Y que dependíamos de nosotros, no quedaba nada, otra cosa por hacer. Y encima yo estaba concentrando y digo, bueno Luis, dale, vamos a dormir. Eran las días. ¿Y cómo vamos para dormir? Nada, digo, tenés que dormir, pensá que mañana va a ser un gran día. Mañana es tu gran día. Y encima atajaba él. Con tres, cuatro partidos encima, con 19 años, casi para cumplir 20. Y qué pienso. Nada. Tenés que pensar positivo que mañana va a ser, es un gran día. Va a quedar la historia. Y se puede, no voy a tratar si puedo dormir. No, 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 no. Así que... Bueno, y después, ya la mañana, toda la adrenalina, el movimiento del domingo. el desayuno, el almuerzo y bueno, por suerte hubo un final feliz para todos y vos ahora pasaron 10 años ya estás trabajando en el club sos técnico, tenés equipo y plantel a cargo ¿qué cosas de ese plantel querés repetir o replicar en los planteles actuales que tenés a cargo? yo principalmente si siempre digo bueno, casualmente lo dije el sábado cuando nos juntamos todos por el Zoom ahí me decía que había dos técnicos por suerte tuve un montón tuve varios y buenos, pero hay dos técnicos que me han marcado muchísimo que es el flaco Minotti y Claudio Claudio Bori por el hecho de que cómo se manejaban con el grupo la prioridad que le daban y la confianza que tenían con el jugador siempre confiando en el jugador y Claudio las mismas palabras de Bori y la de Minotti eran el jugador y lo más sano que hay es recontra confiable entonces bueno yo hoy lo que hago es tratar de estar con los chicos transmitirles confianza acercarme tener una buena relación decirle bien las cosas cuando uno tiene un problema es contarle mi experiencia cómo sabía yo de esta situación mirá si hace esto si puedo pasar esto por qué no probás por este lado tener esas relaciones seguir y vuelta ese diálogo tratar el que no juega explicarle yo no creo que para mí como me decían a mí no, no, si jugás no tiene que preguntar y si no jugás no yo para mí yo le doy una explicación por qué si creo que no tiene que jugar porque tiene que saber por qué no juegan más allá de que sean chicos está bueno saber bueno todo eso lo agarré de ellos lo aprendí y la relación que yo tengo con los chicos de confianza porque ellos saben también que a la hora de entrenar hay que entrenar a la hora de estar serio porque representás a un club muy importante tenés el escudo no queda mal Calderón queda mal argentino porque el que trabajó tiene el escudo entonces tiene que dar ejemplo con todo lo que hacés seguro bueno para despedirte agradecerte estos minutos con Me Gusta Más Argentinos estás ahora que estás cuarta quinta no recuerdo que estás llevando ahora Luis José Luis en quinta en quinta estás en quinta en quinta división con Gustavo Gritos y ahora bueno agradecerte por esta estrella más en nuestra en nuestra camiseta la verdad que yo mira yo justo volví a darme una fractura yo me había fracturado un tobillo y vuelvo a la cancha el partido con Independiente así que te podés imaginar en el 3 a 1 donde me querían mandar ¿no? no te podés no sabés no sabés no sabés nada bueno mi esposa mis suelos tienen un local ahí en en Jonte tenían un local en la cancha y estábamos ahí yo iba y le decía a mi señora me voy a casa y mi señora me decía ¿a dónde te vas ahí? quedate acá no, no, no sabés lo que fue no sabés lo que fue pero bueno pero bueno nada agradecerte y bueno el mayor de los éxitos ¿cuántas convocatorias tuviste de equipo de primera división Caldera? porque dicen que estás mejor ahora que cuando jugabas no, no me sigo cuidando porque bueno ya está incorporado y es un hábito entonces a todo el mundo le digo escuchame cuando voy a comer voy a engordar voy al médico y te dice saca la sal saca lo dulce empezás a hacer ejercicio y come mariviano no, ahora le digo antes que no dice el médico claro me parece bárbaro José Luis muchísimas gracias nada tratamos digamos que tenías un compromiso 19-30 por eso te dejamos en libertad de acción muchísimas gracias por estas palabras y bueno ya nos estaremos cruzando en el predio del CEFA mi amigo sí, cómo no muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y bueno y muchas gracias por acordarse un saludo grande ahí pasaba el amigo José Luis Calderón técnico de la quinta división de la asociación atlética argentino bien señor hay muchas cosas que no le pregunté hay muchas cosas él trajo una amiga de La Plata que se llamaba Elena pero bueno después le después sí, después le cuento después le cuento sí, no sé no sé de qué habla y bueno muchísimas cosas que hicieron un todo para que Argentino fuera campeón en este gran torneo en el año 2010 la verdad un torneo terrible bien señor David le estoy esperando a ver qué es lo que quiere hacer quiere que vayamos a la tanda y volvemos usted cuénteme señor David le estoy esperando ahí está escribiendo don David hacemos la tanda y desarrollamos toda la información porque el sábado estuvimos los dos en eso que contaba Calderón en esa reunión de Zoom pudimos preguntar muy pocos porque la verdad que éramos una banda éramos 50 o 60 personas dentro de un Zoom pero bueno hay muchas cosas para contar que la vamos a estar desarrollando en esta segunda media hora me gusta más Argentina dale vidim llegó para revolucionar el mercado en la traumatología en el país el dispositivo dinámico de origen francés para patologías de columna vertebral vidim consultas al 011-4902-2200 líneas rotativas Casa Arce Cepelios ambulancias traslados servicios nocturnos atención las 24 horas Casa Arce Cepelios Terrero 2232 teléfono 4581 2357 Pizza Party con show musical en vivo pizzas calzones y el verdadero chivito uruguayo no te lo pierdas llamá a los piseros cantores y divertite con nosotros comunicate al 1533-0322-95 o al 1568-05-03-06 o a nuestro email piseroscantores arg arroba gmail punto com Pizza Party En Ciudad Cotillón encontrás lo mejor y más variado en Cotillón decoración y descartables no dejes de pasar por el sector de repostería donde descubrirás set para elaboración y presentación pirotines velas bizcochuelos pasta de maní colorantes en pasta todas las marcas en chocolates lápiz pastelar y más de un centenar de productos para que tu fiesta esté llena de momentos de diversión emoción y alegría manteniendo como siempre nuestro compromiso de brindarte los precios más bajos del mercado Ciudad Cotillón te esperamos en pleno barrio de 11 la valle 2257 teléfono 4954-3333 encontrarnos en Facebook como Ciudad Cotillón sitio oficial y en Instagram arroba ciudad cotillón o envianos un mail a info arroba ciudad cotillón punto com Sporting el más bicho en deportes Sporting te espera en Álvarez Jonté 2188 paternal o comunicate al 4583 1360 en Sporting encontrás todo el merchandising de argentinos Solo una empresa puede brindarte lo mejor en jugos pulpas y frutas de óptima calidad Tradecos una empresa argentina que comercializa al mundo brindando en sus productos siempre lo mejor Tradecos calidad de Latinoamérica al mundo consultas consultas al 11 68 42 99 33 o a través de www.tradecos.com.ar La Proveduría Club de Vinos Somos un club pero de vinos y compartimos la misma pasión Hacete socio y disfrutá de las mejores bodegas del país Beneficios degustaciones gratuitas descuentos en vinos y espumantes Sede social Malavia 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4857 2189 Whatsapp 1165 367031 Instagram arroba La Proveduría Club de Vinos Facebook La Proveduría Club de Vinos www.laproveduriaclubdevinos.com.ar Pescadería y Marisquería Tricarico Desde 1960 en Villa del Parque brindando calidad y servicio Encontramos en Nogoyá 3002 esquina Argerich Teléfono 4501 3884 o 4504 8919 Pescadería y Marisquería Tricarico Entregas a domicilio sin cargo Bien, seguimos Me gustan más argentinos hasta las 8 de la noche vamos con toda la información del bichito de la paternal el sábado se cumplieron 10 años de lo que fue la obtención de la última estrella de nuestra institución futbolísticamente hablando estamos diciendo hubo distintos festejos bueno nosotros con Nazareno participamos del festejo que hizo el club oficial donde a los jugadores se los se los hizo socios honorarios así que tanto los muchachos del 84 85 y esta camada del año 2010 son honorarios de la institución como una especie de agasajo ¿no Naza? Sí, sí a ver me parece buenísimo que tenga esa mención siempre me acuerdo que ahora no me acuerdo que campeón del 78 del mundo hablo a nivel selección un día quiso ir a ver a la selección en River y no lo dejaban entrar porque decían que no tenía entrada y él decía yo soy campeón del mundo no, está bien pero si no tenés entradas no, no después pudo terminar entrando o a veces los del 86 contaban que tenían que comprar entradas para poder ir a ver a las selecciones que le precedieron me parece buenísima esa decisión y que sé Ojeda Prosperi Gentiletti el que quiera tenga su categoría de socio y pueda entrar cuando quiera de hecho si bien Argentinos es un club que basa todo en es una asociación atlética y que compone un montón de disciplinas el fútbol masculino a nivel profesional es lo que mueve la aguja desde lo económico desde lo social desde la masa societaria etcétera etcétera entonces me parece perfecto que le hayan dado esa esa condecoración me parece la verdad que me pareció un gran gesto y me pareció buenísima la idea de por lo menos armar un zoom o una reunión virtual dado la circunstancia que estamos viviendo como para por lo menos poderles hacerles saber que el club no los olvida me parece buenísima la idea sí la verdad que está bueno cuando termine todo esto está previsto hacer una una reunión para festejar cómo se corresponde ese campeonato del año 2010 yo mirá lo que son las cosas este es el año pasado que hubo se cumplieron el si el año pasado fue o el anterior no recuerdo los 30 años el 84 el 85 no fue 2015 2015 bueno 2015 no pero hubo un festejo no me acuerdo que festejaron el año pasado que vino Borg y fuimos a resurgimiento si es un resurgimiento y bueno le comenté al Bichitín porque iban nueve años iban nueve años si el año pasado fue un resurgimiento le dije mirá que el año que viene se cumplen los 10 años del 2010 que vamos a hacer y el Bichit me miró y me dijo ah mira no lo tenía previsto estaría bueno hacer algo bueno desde ahí arrancamos a motorizar y a movilizar algo y bueno el club recogió el guante y están tienen ganas de armar algo para agasajar a todos los muchachos si aparte recordemos que argentinos fue una década la del 2000 en donde estuvo más malas que buenas por decirlo de alguna manera estuvo mucho tiempo en la B recordemos que se reinaugura el estadio con argentinos en la B asciende tiene que jugar un par de promociones recuerdo una con Rafaela que faltando después la termina tirando 3-0 pero promediaba el segundo tiempo y argentino no la asciende a nadie y después bueno viene Garuso y el equipo se termina salvando y después empiezan a venir otros técnicos que van subiendo un poco la vara y la realidad es que ese equipo se armó como para bueno es un muy buen equipo era un equipo para no sufrir la idea fue no suframos tengamos un par de campeonatos dentro de todo buenos para ver si con el correr del tiempo podemos clasificar alguna copa termina dando el zarpazo un equipo que tiene una racha bárbara arranca con Boca empatando de local después hasta la sexta fecha ganó empató ganó empató pierde con Banfield si no me equivoco en cancha de Banfield y a partir de ahí hasta el final gana 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 empata gana 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 empata de hecho Ivana 3-4 triunfo a la seguido Racing de visitante River de visitante San Lorenzo de visitante independiente de local de los 5 grandes le gana 4 empata con 1 y termina siendo campeón un campeón que sospecho que nadie pensaba que podía ser campeón como estaba armado el plantel pero después el fútbol tiene una dinámica que es es increíble un equipo que se termina conformando desde lo táctico podía jugar 4-3-3 podía jugar con 3 en el fondo un doble 5 con 3 puntas podía jugar con un enganche con dos winning con dos extremos o sea un equipo que tuvo una variable táctica muy grande pero eso era libre albedrío uno que habla con el Vichy Borghi y conoce claro muchachos entren y jueguen diviértanse pero más allá del entren y jueguen hay un componente que el Vichy por ahí él se quiere bajar la vara pero hay un componente muy importante de armado del equipo de definir perdón juguemos con tres centrales para que Federico Dominguez y Prosperi puedan irse y para que Mercedes y Ortigosa puedan alternarse la presión y uno juega y el otro quita y jugar con un enganche y dos puntas pero bueno hoy vamos a jugar con tres puntas eso no es solo un vayan y jueguen es definir un estilo y decir muchachos vamos a perder tres a uno la pelota no se revolea o sea toquen jueguen marquen diagonales un equipo que estaba muy bien laburado desde lo táctico por más que Borghi repito si quiera bajar la vara y decir no bueno yo los juntaba a once y los mandaba a jugar había todo un trabajo detrás de eso no bueno pero está bueno también lo que lo que dijo Calderón no en el 6 a 3 con Lanut el que levanta la mano y manda bueno marca un poco la tónica de cómo venía pero si vos no te ordenás si vos no tenés una idea de juego podés ganar dos tres cuatro partidos no sos campeón un campeón se arma con un muy buen plantel con una muy buena preparación física pero con pero con una idea clara de lo que vamos a jugar después tenés mil variantes a la hora de poder jugar y un equipo te sale campeón con cuatro otro sale con tres después define pero fue un equipo que fue trabajado que desde lo táctico daba gusto verlo eso que dijo Carlitos San Martín el entrenador de arquero ese mantelito donde está el primer equipo que se hizo en la pava cotiza en bolsa ese papel me encantaría verlo porque me encantaría saber cuántos terminaron jugando de eso vos sabés que uno averiguando así les cuentan algunas cosas la primera reunión donde se juntan los dirigentes con el bici lo convocan al bici es en la casa del ruso Domenech Adrián Domenech entonces los dirigentes le preguntaban bueno y vos cómo haces para defender no si me contrataron a mí me están cagados porque yo defender no sé defender yo juego todo en el ataque dice que los dirigentes lo miraban con una cara bueno pero eso es relativo también sí claro que es relativo eso es relativo porque tener a Caruso porque tenías a Sabia en el fondo que te cortaba las piernas tenías un sentido que sabía Caruso jugaste con tres centrales jugaste con tres centrales con dos extremos como Brofer y Fede Domínguez que después dejamos hacer un párrafo aparte para Fede Domínguez una cosa que no voy ya está recuperado vamos todavía que que podían jugar de extremos pero que cuando había que escuchar el culo contra atrás el central era el stopper era no el libro era Sabia y los dos stoppers eran claro Sabia era el último Gentiletti Caruso Fede Domínguez y Brofer y Biciero Ortigosa y adelante podían alternaban Raimonda Chuco Sosa Chuco Raimonda Sosa Caldera Pavlovich era ahí ahí sí se desorganizaba de manera organizada pero era un equipo que si tenía que defender defendía o sea porque yo te digo está bien jugaba con tres pero bajaban la cola de los dos centrales jugaba con cinco y Mercier que se metía atrás entonces vos armabas un justo verlo por lo bien que jugaba por cómo cuidaba la pelota porque no era tirar un pelotazo y ver qué pasaba en la segunda jugada pero era un equipo que estaba laburado que la fase defensiva la entendía desde el primero que tiene que salir a presionar es el delantero para que el reto acompañe pero a la hora de atacar el primero que ataca es el central cuando le dice a los compañeros tenés que ver los goles que le hacen Independiente el primer gol ese es el partido que tiene todos los tintes de lo que fue el concepto borgiano a la hora de este argentino el primer gol se recupera a mitad de cancha se abre para la izquierda un centro entra el nueve gol el segundo lo mismo perdiendo 3 a 1 no nos olvidemos en vez de tirar a la olla se abre se abre viene otro centro bien pasado un nueve va al primer palo el otro nueve va al segundo dos hacen el 3-2 el 3-3 también vos me decís es un milagro lo hace sabia lo hace de zurda la pone en un ángulo ok ahí es donde entra la dinámica del impensado de fútbol pero argentino para hacer ese gol mete ocho tipos dentro del área no lo mete por meter claro y el 4-3 argentinos se termina Mareque la termina reboleando porque argentinos lo ahoga con sus centrales en tres cuartos de campo rival recupera un central toca para un costado la meten al área Caldera entiende todo todo y que entiende que en el área siempre hay un segundo más ¿por qué? porque los defensores no te pueden tocar porque te toca ni el penal o sea esa jugada en mitad de cancha a Caldera le ponen una piña ahí no lo puedes tocar toca descarga Caruso rebote gol entonces tenía una idea no fue vayamos a jugar y veamos fue un gran equipo fue una pena que ese equipo no se haya podido mantener en el tiempo dos años entiendo que la lógica de ese momento y que las urgencias de la institución muchos jugadores a préstamo y Caldera que se retiró por ejemplo definieron que el equipo se fuese desmembrando pero yo creo que ese argentino es campeón hoy y con la estabilidad que por suerte ha logrado el club y después hubiese sido un equipo que se podría haber mantenido dos o tres años de manera tranquila y bueno aquí estaríamos hablando de un equipo más recordado del que fue yo creo lo mismo que vos yo creo lo mismo que vos porque daba gusto verlo jugar viste cuando vos más allá de no ser hincha del club que estás jugando decís a ver lo voy a poner porque juega lindo eso es lo mirás y jugaba lindo la verdad que jugaba muy 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 lindo si eso eso fue eso fue muy lindo muy lindo bien noticias se alarga la cuarentena o no se alarga la cuarentena no se sabe a nivel a nivel social no se sabe argentina en buenos aires huelamba está en fase 3 yo creo que no va a salir de esa zona básicamente porque por ejemplo hoy me tocó hacer una encomienda al centro me fui Quiralonce fui por Corrientes a la Valle después me metí por alguna para bajar hasta por Redón para bajar por Alberti por Independencia de Alberti y daba la sensación que era un 5 de agosto de cualquier época del año explotado de gente mucho imbécil con el barbijo por debajo de la nariz o por debajo de la boca para eso ponete una bufanda no ponga nada entonces daría la sensación de que los casos van a aumentar bastante porque el virus lamentablemente entró en las villas cuando entran las villas se complica mucho más porque los sistemas de salubridad ahí son otros entonces daría la sensación de que esto se va se va a estirar y en cuanto al fútbol empieza a haber una idea pero se va a todo al norte si pero es raro es raro lo que ocurre todo el resto de las disciplinas no solo deportivas sociales si se quiere las autoridades tienen como una idea de lo que puede llegar a ir pasando o como lo pueden ir armando no sé hasta una oficina de las más chicas dice chicos bueno ustedes hagan el home office o turnémonos para ir vos le preguntás a los dirigentes del fútbol argentino y todos te responden lo mismo bueno más adelante veremos bueno más adelante veremos que significará el más adelante veremos yo tengo miedo que digan bueno a partir de mañana se levanta la cuarentena y que estos tipos se reúnan de apuro y saquen algo como de septiembre a diciembre bueno a ver hagamos algo yo creo que se tendría que ir planificando más allá de un protocolo armado que se tendría que ir planificando un bueno señores si se puede volver a entrenar en julio bueno le damos un mes de entrenamiento todo agosto en septiembre volvemos a jugar bueno se va a jugar así se va a jugar así tener armado algo bueno señores llegó el momento en julio no se pudo entrenar bueno vamos el proyecto original vamos acomodándolo para poder hacerlo pero hasta ahora no hay nada a mí no me parece mala idea de algo en el norte yo creo que lo están armando yo creo que lo están armando bueno no sé están en el proceso armado no sé yo te digo lo del norte no me parece inviable ¿por qué? porque vos podrías armar cinco sedes tener yo no sé diez estadios total se va a jugar sin público entonces cuando vos jugas sin público es indistinto jugar en cualquier cancha o sea vos me dirás está bien pero las medidas de la cancha argentino son menores que la de la cancha argentino ok perfecto pero después es más o menos todo lo mismo si vos jugamos sin público claro no difiere mucho entonces jugar en cuatro o cinco provincias del norte diez o doce estadios tenés que tener sí o sí mínimo veinte zonas de entrenamiento como para que los equipos puedan jugar tenés que tener un mínimo de quince hoteles y hacer una especie de mini mundial por decirlo de alguna manera de dos meses en donde se pueda jugar si habilitas los cinco cambios por partido podrías hasta jugar hasta cada cuarenta ocho horas y bueno yo entiendo que el futbolista te dice pero yo me tengo que ir dos meses sí yo entiendo eso pero a la vez yo te puedo decir está bien pero vos pensá que durante esos dos meses vos vas a estar encerrado en un hotel controlado vas a ir a jugar con las medidas sanitarias vas a volver al hotel vos jugando acá vas a jugar y volves a tu casa entonces ahí podés llegar a tener algún riesgo familiar y además y esto es horrible decirlo para que los jugadores cobren tienen que jugar o sea es horrible lo que digo pero lamentablemente tienen que jugar porque la tele en algún momento va a decir yo no pago ¿por qué te pensás que volvió a Alemania? Alemania volvió porque la tele dijo muchachos yo pongo cuatrocientos millones de euros para todo este circo no dame el circo vamos armemos un protocolo juguemos como podamos y aparte se avivaron y dijeron arranquemos ahora está todo el fútbol de parado arranquemos ahora entonces está todo el mundo viéndonos otra realidad se le hacen tres testeos por semana a los jugadores yo sé que estamos lejísimos pero lamentablemente en algún momento hay que decir hay que empezar a jugar no por mí yo vi en un partido viejo veinte años pero los jugadores necesitan cobrar y para cobrar hay que generar y para generar lamentablemente tienen que jugar porque la tele en algún momento la tele baja los sponsors van a decir yo no te doy más la plata para la camiseta si no se ve no se juega así que no sé está todo como en un veremos que veremos yo creo que están yo creo que están trabajando creo que ese protocolo va a salir de un momento para el otro me parece que lo que hizo Lamens hoy de tirar esta esta pequeña píldora dentro de un mar de incertidumbre es a ver tenemos esta solución la estamos trabajando a mí me parece que lo van a hacer que en julio van a volver a entrenar y que de septiembre a diciembre van a hacer un mini campeonato más que nada porque va a venir el pataleo por el tema del ingreso a las copas es que el tema está ahí es que el tema está ahí va a tener que jugar si entonces vamos a ver como a ver la temporada se dio por finalizada ah bilateralmente está bien yo lo que lo que digo es la temporada AFA la dio por finalizada no la dio por suspendida que no es lo mismo la dio por finalizada es decir si yo armo un torneo esa clasificación a copa o ese puntaje tiene que corresponder a la temporada que viene no a esta ¿me explico? esta temporada finalizó con Boca campeón Boca River Roque Racing y nosotros y nosotros en Libertadores el resto en Sudamericana y se suspendieron los descensos lo que hay que definir es como se van a jugar los ascensos lo que pasa es que te atacan por ahí te atacan por ahí está bien pero si se hace un torneo de septiembre a diciembre esos puntajes tienen que ser para la temporada que viene es el fútbol de argentino porque no vas a hacer cosas que a argentino no le vaya bien y no lo clasifiquen a la copa pero para como si vos la temporada la hay que por finalizada ¿por qué tomas los puntajes de la temporada que viene? o sea ¿me explico? es como vos que te cerraron el cuatrimestre y la prueba del cuatrimestre que viene no te puede entrar para el promedio del anterior ya entra para el promedio de la que viene sí, bueno pero estás en Argentina y echa la ley y echa la trampa así que bueno hay que estar atento hay que estar atento exactamente hay que estar atento hay que estar atento pero bueno ¿qué querías decirle Fede Domínguez? no Fede Domínguez hoy mandó un tuit diciendo no me mató el cáncer menos me va a matar el coronavirus Fede Domínguez a mediados del 2018 se le detectó un cáncer de colon se le operó durante creo que tres o cuatro meses tuvo que hacer por lo fuerte que era el cáncer se le hizo una colonomía lo que le terminó ocurriendo es que tuvo que hacer quimioterapia y rayos o sea las dos cosas durante tres o cuatro meses todos los días imagínense lo fuerte que era y cómo había que atacarlo y hace y hace muy poquitos días en uno de esos controles que hay que ir haciéndolo le confirmaron que por suerte no había rastros de la enfermedad que tiene que seguir con los controles cada cuatro meses pero no primero son cada tres meses después son cada seis después se hace cada un año después se hace cada diez pero por suerte uno de los campeones del 2010 confirma que está curado del cáncer ganó una batalla que eso es lo más importante exactamente bueno mi amigo nos estamos despidiendo ya son las ocho de la noche lo que le haya quedado en el tintero algún parroquial algo a quien te quiera saludar no simplemente eso seguir las instrucciones ahora entramos en la fase que yo llamo de tratar de como de machacar por lo general la última semana de cuarentena es cuando salen todos los trolls y todos estos giles entre los que se encuentran los tierraplanistas los antivacunas etcétera etcétera a tirar cualquier sanata en contra del virus o la cuarentena o lo que haya que hacer no le den bola organismos oficiales no le den bola organismos oficiales y sobre todo cola a los infectólogos y los médicos que son los que saben lavarse las malas el distanciamiento social todos extrañamos todos queremos ver a nuestra familia todos queremos comer un asado con los amigos pero no seamos boludos vamos a cuidarnos porque cuanto más rápido nos cuidemos más rápido vamos a salir de esta mierda si señor bien querido gracias a David que como siempre hoy lo hicimos correr hoy un crack lo hicimos correr hoy pobre David así que nada un abrazo muy grande a nuestro operador técnico un abrazo al bajito que también lo extrañamos al bajito otro más otro más pero bueno son todos amigos que ya nos juntaremos a comer un asado como corresponde gracias Nasa por acompañarnos hace unos cuantos lunes hace como unos cuantos ocho lunes que nos venimos haciendo compañía un ratito para despuntar el vicio nos reencontramos el próximo lunes ¿le parece? dale un abrazo un abrazo por ahí nos estamos viendo gracias por estar del otro lado nos reencontramos el próximo lunes hoy un programa un poquito distinto Calderón José Luis Calderón Caldera que está jugando en la institución fue campeón en el 2010 gracias y nos reencontramos el próximo lunes a las 7 de la tarde con un nuevo programa de Me Gusta Más Argentino chau buenas noches y nos reencontramos y nos reencontramos y nos reencontramos